En el cielo de Colombia, la negra cumbia, la salla, brilla en la oscuridad Este es un homenaje de la salsa a la cumbia de Colombia Salsa con nombre de mujer Nazaria de las estrellas, Nazaria del Magdalena Donde aún vive la piragua, donde atrapas con tu magia Ya sé que quieren copiarte, la sangre, la piel y el caminar Y yo preso de tu magia, contigo quiero bailar Bailemos de gran Nazaria, me gusta tu nombre negra Mi negra negrita linda, lléname con ese ardor Nazaria de marejada y sol, no detengas tus pasiones, no Este baile es pa' nosotros dos, bailemos esta piecita al sol Tu salsa con acordeón y ron Nazaria caliente tú eres él, un aguardiente vendría muy bien O si quieres negra dame un ron, pero agárrate ese pelo amor Para gozar juntos de este sol Nazaria de ojos radientes, mi negra de cumbia ardiente Cuando mueves tu cintura le das ritmo a esta canción Lo que despiertas Nazaria es un culto a tus caderas Nazaria da sin adioses, tú siempre estarás aquí Hazme una fusión de ritmos, puede ser contigo misma Puede ser como pantalón, pero que tenga buen son Nazaria de marejada y sol, no detengas tus pasiones, no Este baile es pa' nosotros dos, bailemos esta piecita al sol Tu salsa con acordeón y ron Nazaria caliente tú eres él, un aguardiente vendría muy bien O si quieres negra dame un ron, pero agárrate ese pelo amor Para gozar juntos de este sol Salsa, caliente y sabrosa Con sabor de piña En el cielo de Colombia La negra cumbia Nazaria La negra cumbia Nazaria Brilla en la oscuridad Brilla en la oscuridad Nazaria Y resisten en la cadena Por eso cumbia te llaman Colombia es tu piel Nazaria Por eso cumbia linda Te cantan y te bailan En el cielo de Colombia La negra cumbia Nazaria La negra cumbia Nazaria Brilla en la oscuridad Nazaria Nazaria me gusta tu nombre mujer Que no cura como bailas Tus caderas son las caderas Nazaria De la cumbia colombiana Si a que estuviera la voz La voz te cantaría En el cielo de Colombia La negra cumbia Nazaria La negra cumbia Nazaria Brilla en la oscuridad La negra cumbia Nazaria 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 La negra cumbia Nazaria